Se viene un torneo internacional de taekwondo organizado y fiscalizado por la Asociación Academia Superior. Más detalles nos da el profesor Jorge de Marchi. Bueno, antes de contarte lo que va a ser nuestro gran torneo del año, el Club de Regatas Corrientes, primero quiero, a través de tu medio, darle un saludo especial a Sebastián Krismanich por su importante logro en los Juegos Olímpicos. La verdad que esto nos hace bien a todo lo que hacemos taekwondo y especialmente a su papá, a quien conozco, Daniel, y a toda su familia, porque este es un logro de la familia Krismanich. Desde muy chiquitito él trabajó, se esmeró, es un gran deportista, un ejemplo para todos, pero siempre acompañado de la familia, de su hermano, de su mamá, de su hermana y especialmente de su papá, que es un fanático del taekwondo. Así que desde la Asociación Academia Superior, nuestro reconocimiento, estima y felicitaciones para Sebastián. Hablemos del torneo de regatas. Bueno, este sin duda va a ser el torneo más importante del año y de la Argentina. Siempre Regatas fue uno de los torneos más convocantes del país, pero este año te aseguro que va a ser el más grande del país. ¿Muchas simultáneas? En 10 áreas en simultáneo. Tal es así que las categorías hasta 7 años solamente van a ser exhibición y pusimos 10 áreas hasta el año anterior y hacíamos 8 áreas. Esta vez tuvimos que hacer 10, achicar las áreas y poner 10 áreas en lugar de 8, porque vienen mucha gente y no solamente de Argentina, sino de Uruguay, Paraguay y de Brasil también. Es un torneo internacional muy fuerte donde va a haber luchas por equipo, donde va a haber competencia de damas por equipo, donde, bueno, va a haber lucha para todos los gustos porque van a competir chicos de todas las edades, de ambos sexos, van a competir los juveniles, los adultos, los seniors. Así que es una contienda muy linda y, bueno, con lo que hizo Sebastián ahora en las Olimpiadas, todos estamos muy a full con el taekwondo. Así que es especialmente un deporte que hoy atrae por todo lo que hizo un correntino en el mundo. Así que están todos invitados a ir al Club de Regatas Corrientes el 9 de septiembre. Hasta la próxima semana con más novedades. Seguramente y, por supuesto, haciendo difusión de lo que va a ser el mejor torneo de taekwondo de la Argentina en este año 2002 y acá en Corrientes en el Club de Regatas.